Procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales Especialmente el de profecía Aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos Pues nadie le entiende En su espíritu dice cosas secretas Pero nadie las entiende En cambio el que comunica mensajes proféticos lo hace para la edificación de la comunidad Y la anima y consuela El que habla en una lengua extraña lo hace para propio bien Pero el que comunica mensajes proféticos Edifica a la iglesia Mi nombre es Alma Gutiérrez